Comprender los signos de la diabetes, particularmente aquellos que emergen por la noche, es crucial para la detección temprana y el tratamiento eficaz de esta afección de salud generalizada. Aquí exploraremos estos indicadores nocturnos y su importancia. En primer lugar, el aumento de la micción altera los patrones de sueño y puede indicar diabetes. El exceso de azúcar en el torrente sanguíneo provoca micción frecuente, ya que los riñones trabajan para eliminarlo. Este ciclo de micción puede perturbar el sueño y merece atención. En segundo lugar, los sudores nocturnos, causados por niveles bajos de azúcar en sangre, insinúan diabetes. Ajustar la medicación y la dieta bajo orientación profesional puede aliviar este síntoma. En tercer lugar, síntomas de hipoglucemia, como sudoración y hambre, pueden ocurrir por la noche debido a la necesidad de energía del cuerpo mientras descansa. Controlar los niveles de azúcar en sangre y los hábitos dietéticos es fundamental. Por cuartos, el síndrome de piernas inquietas, relacionado con daño a los nervios debido a niveles altos persistentes de azúcar en sangre, puede provocar la necesidad de mover las piernas sin cesar. En quinto lugar, la apnea del sueño, caracterizada por pausas respiratorias durante el sueño, es más común en personas con diabetes debido a alteraciones metabólicas y obstrucción de las vías respiratorias relacionadas con la obesidad. En sexto lugar, el aumento de la sed se debe a niveles altos de azúcar en sangre y deshidratación debido a la micción frecuente. En séptimo lugar, la fatiga persistente se debe a la incapacidad del cuerpo para utilizar eficientemente la glucosa para obtener energía, lo que requiere un control constante del azúcar en sangre. Como octavo signo, la boca seca se produce debido a la reducción de la producción de saliva debido a niveles elevados de azúcar en sangre. Finalmente, alteraciones del sueño, como insomnio y despertares frecuentes, están relacionados con la fluctuación de los niveles de azúcar en la sangre. Estos síntomas, si bien no hay evidencia concluyente de diabetes, justifican consulta médica para un diagnóstico y tratamiento precisos. El conocimiento de estos signos nocturnos ayuda a la intervención temprana y al control eficaz de la diabetes. Recuerde buscar asesoramiento profesional si experimenta alguno de estos síntomas. Dale me gusta y suscríbete para más contenido informativo. Gracias por ver el video.